Rodrigo hizo 13 shows en este mítico estadio porteño, rompiendo todos los récords. Hoy Ulises Bueno va a ser el número 12 de su carrera y promete que va a ser el último, porque no quiere competir con su hermano. Estamos en la prueba de sonido, hablamos despacito para no molestar. Llegó el primer invitado, está Alejandro Lerner, hay cuerdas, hay nuevos instrumentos y una puesta en escena increíble que se prepara para esta noche. Tremendos artistas acá, alto cuarteto que se armó. Sí, estamos en eso, estamos armando cuarteto, haciendo lío. Bueno, vos ya te hemos visto cantando cuarteto. Sí, yo ya me decidí. ¿En cualquier momento te cambia? Bueno, mirá, ¿na vuelta? Sí, los dos tenemos el mismo profesor de baile. Claro, claro. El mismo profesor de baile. Qué gracia. Juan, ¿qué vamos a decir? Que también hace cuarteto, que lleva a todo el país también la música de cuarteto. Acá estamos, sí, representando. Pero bueno, ahora me siento en Córdoba, ¿no? De alguna manera, este luna es cordobés. Es querido, es honesto, es genuino. Y hoy tomó una decisión que yo sé que se va a rever, pero es una decisión que quizás nosotros hemos estado en ese momento donde queremos parar el tren por un tiempo y bueno, venimos aquí a acompañarlo. Tiene una familia que lo quiere mucho hace bastante tiempo, ha logrado formar un grupo de muchísima gente que lo sigue. Yo particularmente voy conociendo su camino desde hace tiempo y bueno, contento de participar. Bueno, aparte viene de una familia que tiene de las páginas más importantes escritas en el cuarteto y bueno, hay que acompañarlo y hay que agradecerle también. Está bueno porque es donde ahí aprendes un montón, podés también, como que te cae todo lo que hiciste, ¿no? Y lo podés sentir, vibrar, ¿no? Es un momento especial, la verdad. Bueno, chicos, antes de subir al escenario les vamos a hacer una prueba. Nos ponemos en pareja y hacemos un tunga-tunga, ¿les parece? Hacemos unas palmitas ahí y tenemos que practicar, me parece. Me voy, me voy, me voy, me voy. Si nuestra carrera resiste esto, resiste cualquier cosa. Está muy bueno para nosotros, es un cambio porque nosotros somos el palo de lo clásico y tocar esto es un, es como, nos beneficia mucho y también tocar así de solistas y acompañando a Ulises está bueno. Es como, es un cambio bueno. ¿Y requiere mucho tiempo de preparación así adaptar las canciones, las canciones de cuarteto? No, no, quizá, quizá conocer el estilo porque no creo que ninguno haya tocado cuarteto antes, pero tal vez sí estamos más acostumbrados a tocar en orquesta y en grupos más grandes y de repente ser los únicos instrumentos acústicos es raro, está buenísimo. Terminó la prueba de sonido, nos vemos esta noche en el show. Vamos de acá de Capital y vamos cada 15 días a Córdoba para verlo a él. El potro fue mi gran amor de la infancia. ¿Puiste verlo tocar? No, era muy chica y Ulises fue la revancha, entonces hago por Ulises todo lo que me gustaba hacer por el potro. Así que no, no me importa, por el fraco, todo, dejo todo, mis hijos, mi marido, dejo todo. Tarjetas endeudadas, explotadas, no importa. Y hace parte de los días seguimos tú y yo. Bueno, se vinieron todos con la misma remera y ahora vincha, uniforme. Al último, de General Rodríguez, al último, presente, vamos Ulises. Vamos Ulises, todavía. ¿Vinieron a hacerle la guanta? Obvio, siempre, vamos a estar justo. ¿Hace cuánto lo siguen? Siempre, desde que arrancó, desde Rodrigo, no paramos ahora Ulises, vamos, vamos Ulises. Y hoy una noche especial, había que ser. El último, hay que disfrutarlo, hoy revienta, ¡que reviente! ¿Sos Cordovejo? No, no, yo soy de Buenos Aires. ¿Hiciste de Belgrano por ello? Sí, del 94 que me hice con Rodrigo de Belgrano. ¿Qué tiene Ulises que despierta esa parte? Son diferentes, diferentes estilos, a mí me gusta muchísimo más Ulises, que Ulises es un capo. Todos dicen que se quieren copiar de mano, pero nada que ver. Para mí Ulises tiene su propio estilo. ¡Volvo, todos, 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 todos! Esperamos hasta que vuelva, lo esperamos hasta que vuelva. Sabemos que vamos a volver igual. ¿Qué tiene Ulises que no tiene otro artista? Todo lo tiene, todo, el carisma, la alegría, la amistad, somos todos amigos acá. Que descase, que se relaje, que disfrute de su vida y cuando vuelva, como sienta gana. Lo banca, le hace bien. Sí, olvidate, lo bancamos, lo bancamos. ¡Dale, flaco, dale! Acá nos encontramos con un cordobés, mira, tiene una canción tatuada, ¿cuál es? Y la canción es Invencible. ¿Te viniste desde allá para verlo acá? No, porque vine el primero y no podía faltar el último. Vine el primero y el último. Tenía que estar así. Tenía que estar, sí, sí. Ulises dijo que quiere frenar un tiempo, que quiere descansar, vivir una vida normal. ¿Qué pensás sobre eso? La mejor para él y le deseo lo mejor de la vida para él. Me levanté despiso y ya no quiero llorar. Me voy para la playa a revolcarme en el mar. Tomarme una cerveza y porque no va a ir más. Si no me puede parar. Acá todo el evandro licera a punto de salir. A ver, ¿cuál es la cámara? ¡Ey, ey, ey! Yo digo que se va a tomar un tiempo, pero... cantar va a volver a cantar es su vida él canta desde los tres años y Rodrigo, mientras estaba haciendo una foto arriba de un caballo, que no sé para la revista Gente creo que era lo escuchó por lo que yo te quiero quería cantar y Rodrigo se nos aparece a mí y a Ulises y le dice no vos no vas a cantar ahora entonces nosotros nos miramos los dos y dijimos que egoísta como le podés decir así al hermano que tenía 14 años dice vos vas a cantar cuando yo no te ves toda esta gente que está acá toda esta gente va a ser tuya el día de mañana muchas gracias por estar acá con la comida con la comida es un que queda en historia por los siglos de los siglos en el décimo segundo de una par el último por el mundo aquí comienza el sueño de ¡Ulices! ¡Viva! ¡Viva! La posibilidad de que ustedes compartan su tiempo Que es lo más valioso que tiene la vida Que lo compartan conmigo Que me hagan sentir tan importante Que Dios me los bendiga Muchísimas gracias de todo corazón Por estar en nuestro último Luna Park Que para nosotros es muy importante Sobre todo porque Hay una persona que ha marcado una historia Y yo Soy una persona que lo extraña Lo admira y todavía Tiene la ilusión de volverlo a ver Simplemente por eso Tomo la decisión De no Tener que seguir Haciendo las cosas Contra la corriente ¡Eh! ¡Y la pala bien fuerte! ¡Eh! Este es el hotel Que defendimos Y seguimos defendiendo Porque en este mundo De nuestra paz Y nuestra sangre corte pierna Como ves De la cabeza a los pies Si lo entendés ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! La verdad es que es mi lugar en el mundo, es mi lugar en el mundo donde me hace feliz, donde puedo expresar mis sentimientos y todo lo que vivo durante la semana, en mi vida, siempre ha sido así, desafiar la adversidad y estar siempre de pie. Felicidades y el recuerdo del potro ahí también. Y yo soy quien soy gracias al potro, me subí a un escenario porque no quería compartir su micrófono, me parecía que era injusto que el micrófono de él lo utilicara otra persona. Entonces me cargué una mochila que era muy pesada y desafía a todo el mundo para defender su necesidad que era llevar el cuarteto a todo el país, al mundo y creo que con 23 años logré muchas cosas que él hubiese deseado y me siento orgulloso de mí mismo y creo que él también estaría orgulloso por todo lo que yo he logrado. Soy quien le haces, pero con más fuerza, pues si no te matas te enseña a pelear. Carita fuerte que mi corazón me impone el mar. No te puedes maravar, me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me vuelvo a la plaza, tengo un par de llorar. Tomarte una cerveza y no quiero bailar. Me duele saber que uno tiene que bajarse del escenario por tratar de buscar la felicidad y encontrar su lugar en el mundo donde uno pueda ser respetado. Simplemente eso, el respeto que es lo que se merecen todas las personas. Estás ahí arriba y escuchás a la gente cantar y la gente imitar. ¿No te da un poquito de arrepentimiento o estás muy seguro de tu decisión? No, no, obviamente estoy muy seguro de mi decisión porque yo prefiero seguir viviendo. La vida es algo que no se compra ni se vende. Y en este país lamentablemente a los artistas los desprestigian y no les dan la importancia que realmente se merecen. Y es tristísimo, pero yo tengo la necesidad de querer seguir viviendo. No sé, de ser un loco lindo que desafía las adversidades y se pone a contar sus historias más allá de que la vida no siempre es tan agradable y tan simple ni tan bonita. Uno tiene que estar a la altura de semejantes artistas y tener esa oportunidad de que ellos vengan a compartir un escenario conmigo. Chapo. Loco. Gracias. Alejandro Lerner, Nahuel Penisi, Marcela Moreno. Muchas bendiciones y muchas gracias. Me hizo un placer inmenso de que vengas a compartir esta noche tan importante para mí. Música 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 soy, gracias al potro, gracias a mi vieja, gracias a Dios y gracias al país, soy siempre lo que yo quiero. Gracias.